Belén Esteban, cuando se reencontró el año pasado miércoles en el plató de «Sálvame con Rocío Carrasco», hizo una confesión. La de Paracuellos contó que mientras se emitía la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, hubo un día en el que cenaron juntas. Hasta ese momento el encuentro que mantuvieron era completamente desconocido, pero por lo que relataron, dio para mucho. Belén reconoció que durante esa velada que compartieron con otras personas, pidió perdón a la hija de Rocío jurado por algunas de las cosas que había dicho de ella en los últimos años. Pero esto no fue lo único que sucedió. Belén Esteban se ha remontado en Viernes de Luxia esa cena que tan importante fue para ella porque se quitó un peso de encima al pedir disculpas a Rocío Carrasco. La de Paracuellos ha respondido a algunas preguntas sobre este encuentro en el que estuvieron los maridos de ambas y alguna persona más de las que tienen en común. Una de las dudas que ha resuelto ha sido si intentó convencer a Rocío Carrasco de algo durante su encuentro. Belén ha asegurado que no hizo nada de esto, y que tampoco profundizaron en la polémica familiar. Sobre lo que sí hablaron, Belén Esteban ha dicho que conversaron de cómo estaba, y ella también me preguntó a mí sobre mí. La de Paracuellos ha contado cuál fue su percepción sobre Rocío Carrasco. La colaboradora ha asegurado que, ella estaba muy tranquila, sabiendo bien lo que decía. Pero me dio pena cosas que hablamos porque la noto triste. Belén Esteban ha preferido guardarse los detalles de su conversación para ella, pero sí que ha contado algo de lo más curioso sobre lo que Rocío Carrasco le preguntó. La colaboradora ha contado que, en la cena con Rocío Carrasco ella me preguntó mucho sobre mi hija y me dio mucha pena. Además, ha asegurado que la hija de Rocío Jurado le dijo que se alegraba de que su hija así que se hubiera ido a vivir al extranjero.